Estamos ubicados desde la comunidad Flor de Santo Domingo, llevándole que es la gran final del fútbol. Se viene entonces lo que es el respectivo sorteo entre los guardametas. Veremos quién gana entonces. Allá el guardameta de Flor de Café es el que va a hablar primero. Y veremos entonces quién lleva la suerte de la moneda. Al parecer entonces lo gana el señor Avatar Reconcalibro. Y Flor de Café es el equipo que va a estar tirando entonces el primer tirador de Flor de Café. Es el elemento que va a estar tirando el primer tiro penal. Saludos cordiales para todos ustedes. Mil gracias por compartir con nosotros al parecer el Tigre Pacheco con el número uno. Es el encargado de tirar este tiro penal a favor del Deportivo Flor de Café. Se viene entonces el tirador del Deportivo Flor de Café. Amigos que nos sintonizan a través de la página. Mil gracias por compartir con nosotros detrás de la jugada está Tigre Pacheco con el Bruno y la espalda. Es el guardameta. El guardameta el encargado entonces. Allá se viene la autorización del señor referencia central. Y estos tiros penal se encamina. Tigre, 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 Tigre. Lo pide al fondo. Gol. 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 Gol de Tigre Pacheco de Flor de Café. Se viene entonces el guardameta. El duelo entre guardametas. Cien es el señor Avatar. Sin camina Avatar con el número cien en la espalda. Se viene a estar al fondo. Gol. Soso, soso, soso. Gol. Gol de los pibos de Sentinela. Apareció el número cien que es el señor Avatar para fusilar el primer tanto. Uno a uno está el marcador. Se viene entonces Chucky Esteban con el bro doce. Chucky Esteban es el encargado entonces de cobrar este tiro penal. Ahí se viene entonces Chucky, 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 Chucky. Lo pide al fondo. Gol. Soso, soso. Gol. 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 Gol de Chucky Esteban. Se viene entonces este muchacho que es Edilzer con el número dieciséis. Edilzer detrás de la jugada de los primos. Edilzer, 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 se encabina Edilzer al fondo y lo falló. Lo falló, 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 lo falló. Lo falló Edilzer con el número dieciséis. Esteban era de fallar, lo tuvo para colocar este empate para primos, pero para el parecer entonces lo falló el número dieciséis. Aguilar con el brocho, Aguilar con el brocho. Es el encargado de cobrar este tiro penal para Flor de Café. Se viene Aguilar entonces, viene la autorización del señor refrens central del compromiso. Se viene Aguilar al fondo, golazo. Gol. Gol. Gol de Flor de Café. No tenía Abater, pero para el parecer llevaba mucha potencia. Viene Ter Junior, el juvenil, el muchacho que está en la fila de los potros. Veremos. El número cuatro, Junior, Junior. Gol. 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 Gol del número cuatro. El Ter Junior, el muchacho que está convocado con toda la experiencia. Veremos entonces, Otto Urizar con el número nueve. Otto Urizar con el número nueve. De Flor de Café. Se viene Urizar con el número nueve. Se incomina Otto Urizar. Otto Urizar. Se viene Urizar. Urizar al fondo. El guardameta va a darse luz y le dijo que no. Le dijo que no, le dijo que no, le dijo que no, le dijo que no todavía. El deportivo Flor de Café. Qué buena atajada del guardameta. Va a darse luz al fondo. Ataja entonces. Allá. El disparo de Urizar con el número nueve. Y al parecer está resentido el guardameta. El número cien de los primos de Sentinela Grande. Y esperamos que no sea de más poder que por acá entonces se puede hacer un cambio de portero. Pero resentido el guardameta. Veremos el tirador entonces de los primos de Sentinela. Se viene el número diez. Se viene el número diez que es Tito. Es el encargado entonces de cobrar este tiro penal. El que apobrece a los primos de Sentinela Grande. Vanillas huevo de trango. Se viene entonces el número diez. Ahí aparece ya Tito detrás de la joda. Se viene la autorización. Tito, Tito, Tito. Al fondo. Golazo, soso, 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 soso. Gol de los primos. Gol del número diez en la espalda. Apareció con toda la experiencia. Bien colocadito. Y hasta el fondo. El guardameta ya no pudo hacer nada. Se viene el número siete. Que es Leo Saquil. Saquil con el número siete en la espalda. Se viene Saquil con la autorización del árbitro. Se encamina. Saquil lo pega y lo falló. Lo falló, 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 lo falló. Entonces Leo Saquil con el número siete de Flor de Cofé. Qué manera de fallar. Se viene Evox con el número tres. Más conocido como el motorcito. Se viene entonces el motorcito detrás de la cola Se viene la autorización Los primos, aparece el motor Al fondo, golazo Gol, 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 gol De los primos Gol de los primos Gol de los primos Y los primos Ganan entonces Ganan los primos Y al parecer Y al parecer veremos Es juego Vamos, está bien